The AQ Dance Company, Dance Director, Ángel Novoa Todos piensan que tienen la fórmula perfecta para lograr el éxito No se preocupen, hoy les comparto mi secreto Primero, la pasión por la danza Una década de experiencia Cientos de producciones Le agregas la creatividad y el talento Música Efectos especiales Logística Y ahora, tú puedes ser la siguiente reina de la noche Señoras y señores, que comience el show Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Imagínate! 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 ¡Suscríbete al canal!